Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Poncho Fuentes, bailarín y curiógrafo profesional. Bueno, este video es para comentarles que ya está próxima la fecha de los premios Hoy Coahuila y la verdad estoy muy contento por todo ese talento que hay en Monclova porque hay demasiado talento y mucha gente con muchísimo talento y pues bueno, suerte para todos porque realmente hay muchísimo talento por allá. Para los que no me conocen, yo soy Poncho Fuentes, curiógrafo y bailarín profesional. Ahorita estoy radicando en China, ahora sí que fungiendo mi profesión como bailarín y como curiógrafo y ahorita estoy en mi nueva etapa de cantante, entonces espero me puedan apoyar también y pues muy feliz y muy contento, siempre deseándoles lo mejor y muy feliz sobre todo de representar mi país en otro país que es China. Muchísimas gracias por el apoyo, se les quiere y suerte para todos esos chicos talentosos que van a recibir ese premio. Saludos.